Amigos de 11 Diario, gusto saludarlos a Adrián Malonado desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey para la llegada de Javier Aguirre a esta ciudad. El nuevo entrenador de los rayados acaba de aterrizar 8.23 de la noche. Llegó su avión a la terminal B del aeropuerto procedente de la Ciudad de México. Estamos viendo aquí todos los representantes de los medios de comunicación. De este lado esperando a Javier en un espacio en el cual ustedes pueden observar. Solamente hay una aficionada de la pandilla con una pancarta. Bienvenido Javier Aguirre y unas flores, todos con cubrebocas. Pero esperando la llegada de Javier en un vuelo que estaba programado a llegar a las 7.40 de la tarde. Pero se retrasó el avión precisamente que trae al Vasco a la Sultana del Norte. Pero no solamente los medios de comunicación. El tema es la gente que lo resguarda o que va a resguardar elementos de seguridad privada que esperan pacientemente desde hace más de una hora a Javier en esta salida, en esta puerta de acceso del aeropuerto. Con las camionetas, los medios de transporte que van a llevar a Javier a su hotel para poder descansar. Esta noche un hotel ubicado en el municipio de San Pedro Garza García. Aquí están las camionetas de Los Rayados. La gente de Los Rayados. Estamos calculando cerca de 40 personas entre elementos de seguridad privada y representantes de los medios de comunicación. Hasta donde podemos conocer, platicando con gente del club, Javier trae la orden de no dar declaraciones. Precisamente una de las peticiones de la gente de comunicación del club, la gente de logística, era evitar aglomeraciones ante la pandemia de la COVID-19, la emergencia sanitaria, promoviendo principalmente la sana distancia, queriendo que Javier no esté precisamente involucrado con cualquier posibilidad de riesgo de contagios. Por eso estamos nosotros mismos manteniendo nuestra distancia, pero llevándoles la información, estamos esperando a Javier Aguirre. Está en medios locales, regionales, nacionales, internacionales. Estamos a la espera de la llegada de uno de los personajes quizá más distinguidos en los últimos años, como es el caso del Vasco, un entrenador que dirigió dos veces a la selección mexicana y qué mejor que en procesos mundialistas, las Copas del Mundo de Corea-Japón en 2002 y la de Sudáfrica en 2010. El Vasco, un entrenador con un cartel muy, muy fuerte, acompañado por trayectoria en equipos de España, de un gran calibre, como es el caso del Atlético de Madrid, como también con esta etiqueta de ser el salvador, ahora vendrá a salvar a los rayados. Y no precisamente de una competencia en la tabla de cocientes, en la lucha por no descender, sino por la oportunidad de retomar ese protagonismo que al club se le ha alejado en los últimos dos torneos. Y es que ha sido un año bastante malo para Monterrey en lo que a la primera división se refiere. Primero terminan en el último lugar en el torneo de clausura y después, aunque tuvieron la oportunidad de terminar entre los primeros cuatro, saltarse el repechaje en este Guardianes 2020, pierden en la última jornada y con ello pierden esa esperanza. Terminan partiendo, quedando eliminados en la fase del repechaje. Por eso ha sido un torneo, un año, mejor dicho, muy malo para Monterrey en el torneo de la Liga MX. A diferencia de lo que fue el campeonato de la Copa que alzó el anterior director técnico Antonio Mohamed del Turco, técnico argentino, que, bueno, hemos visto que ganar ese título no fue suficiente para mantener la postura de poder ahora sí que dejarlo al puesto a cargo de un proyecto deportivo como es el caso del Monterrey. En el caso de Javier Aguirre, estamos refiriéndonos sobre un entrenador que viene procedente de la Ciudad de México. El día de mañana va a ser presentado. La hora tentativa es a las cuatro de la tarde en el estadio BBVA ante los medios de comunicación, pero por videoconferencia. Esa es la idea principal que tiene el club. Cuatro de la tarde que se ha presentado Javier Aguirre mañana como técnico del club de fútbol Monterrey, donde va a dar sus primeras declaraciones a los medios. Hay que recordar que ya dio unas declaraciones en su video de presentación que el club presentó el pasado lunes 7 de diciembre en sus redes sociales para dar la bienvenida, para dar el anuncio de su contratación. Un técnico al cual tuvieron que insistir en una doble oferta de esa negociación. Hay que recordar que Javier se ha quedado sin equipo desde el pasado mes de julio, cuando fue destituido de su puesto en el Leganés de la Primera División de España, precisamente al no poder conseguir la permanencia en el máximo circuito al perder esa categoría. Y es ahora que se le presenta la oportunidad de volver a México. No sé, leyendo los comentarios de la gente que aquí podemos presenciar en la transmisión en Facebook. Es cierto, bueno, Javier está realmente reconocido como uno de los técnicos importantes de los últimos años. Hemos publicado en 11diagro.com en los últimos días diferentes notas, una entrevista con Efraín Juárez, en la cual él se refería de que Javier es el mejor técnico mexicano del fútbol mexicano en los últimos años, en la historia. Un entrenador que dirigió al Zaragoza, que dirigió a los Asuna, que dirigió al Atlético de Madrid, que fue campeón con el Pachuca, que entrenó al Atlante, que pasó por el fútbol árabe, que entrenó incluso la selección de Egipto y de Japón. Estamos hablando de un personaje muy importante para la historia del fútbol mexicano. Y bueno, la presencia de tantos medios, de elementos de seguridad, que normalmente, y eso es algo agregado, normalmente a los fichajes, jugadores, equipo de Monterrey en general, no vienen así custodados por seguridad privada, como ahora sí es con el caso de Javier. Quieren mantener ese perfil de ahora sí que protegerlo ante esta pandemia. En caso de cualquier alboroto, principalmente no se hizo ninguna convocatoria. El club, repito, no invitó a los medios a acercarse para poder tomar la llegada, pero este será el acceso, mejor dicho, la salida por la cual se trasladará el Vasco hacia su transporte. Y aquí, bueno, aquí están las camionetas del club. De aquel lado hay una camioneta, es lo que tenemos entendido, va a transportar a Javier a su hotel en San Pedro. Mañana se presenta con el equipo, mañana el plantel entrena temprano, hoy el equipo reportó en el barrial para hacer sus pruebas físicas y médicas, después de 18 días de descanso tras ser eliminado por el pueblo el pasado 22 de noviembre. 18 días después, los rayados reportaron a los entrenamientos, o mejor dicho, a las pruebas físicas y médicas, entrenamiento será a partir del día de mañana, seguramente cuando ya estén en cancha, teniendo la primera charla, más que nada es la idea, la primera plática con Javier, conocer, que se presente, que el propio entrenador pueda estar desde el primer día, y eso es bien importante porque van a viajar el lunes a la Ribera Maya para hacer su fase de pretemporada. Una fase de pretemporada que va a durar nueve días, va a terminar el 23 de diciembre, el equipo regresa a la ciudad de Monterrey, descansa 24 y 25 de diciembre, para la fiesta de Nochebuena, Navidad, regresa a la actividad del día 26, y así será como lleve esta primera, primeras dos, tres semanas con Javier al mando. El torneo comenzará el próximo 7 de enero, por lo cual, a la espera de que la Liga MX anuncie el calendario, la agenda, toda esta nómina para Monterrey, pues esperando su rival ya empieza la planeación, hay muchas interrogantes, interrogantes, cómo va a jugar Aguirre, qué jugadores van a continuar, cómo será la planeación, por eso mismo, mañana va a atender los medios de comunicación en su rueda de prensa, y poder disolver, seguramente, muchas, muchas de las dudas que pueden integrar ahora con esta llegada. Se trata de Javier Aguirre, un entrenador que ha mantenido ese perfil como uno de los técnicos importantes del fútbol mexicano. Aquí estamos con órdenes de la gente de seguridad que no quieren que se le acerquen nadie a Javier Aguirre, es todo muy discreto con relación a esta llegada, nunca se avisó cuando Javier iba a llegar a la Ciudad de México, aún así fue captado en el aeropuerto, precisamente a su llegada, y ahora acá en la Ciudad de Monterrey. La idea era incluso, la idea principal era que Javier saliera por una puerta trasera, por la cual los medios no pudieran acercarse, es ahí justamente donde ahora llama la atención que se da esta oportunidad para poder tener la imagen del Vasco, ya sea que salga con su nueva, una playera, una gorra, algún artículo del club como suele suceder, o bien simplemente que llegue y haga acto de presencia para que los medios podamos tomar la primera imagen de Javier en la Ciudad de Monterrey. Estamos, para la gente que nos acaba de sintonizar, estamos en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para la llegada de Javier Aguirre, nuevo director técnico de los rayados de Monterrey. Mañana, cuatro de la tarde, tentativamente, sería presentado el Vasco, un entrenador que viene de fracasar en su etapa con el Leganés de la Primera División de España, al cual no pudo mantener este reto de mantenerse en la Primera División, pero un técnico con bastante cartel, un perfil muy interesante, muy atractivo, ante la salida de Antonio el Turco Mohamed, después de un año en el cual se obtuvo título de Copa. También fueron sotaneros del torneo de clausura y aparte es, bueno, pues este último, la última eliminación en el repechaje. Esperamos, esperamos, seguimos esperando la llegada de Javier Aguirre con mucha, mucha gente. Ustedes pueden observar los medios de comunicación, una aficionada de aquel lado, todos esperando. Atención de taxi, con taxi, señorita, con taxi, señorita. Con taxi, señorita. Buenas noches. Con taxi. Con taxi, mi jefe, señorita, Con taxi. Con taxi, pepe, con taxi. Chape, ¿qué compañía trae, mi jefe, perdón? ¿Te pregunto a TPA? ¿Te pregunto a TPA? ¿Te pregunto a TPA? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.